Arrancamos el video con la novedad de que por la vuelta de los octavos de la Champions el PSV de Chucky Lozano quedó eliminado del torneo tras perder 2 a 0 ante Borussia Dortmund en Alemania. Para este duelo el mexicano arrancaría el partido en la banca de suplentes. Ya ingresaría al terreno de juego arrancando el segundo tiempo en búsqueda del empate. Y al minuto 52 se quedó muy cerca de anotar un golazo desde fuera del área, pero su tiro lastimosamente pegó en el travesaño. Este gran remate dejó loco a los comentaristas argentinos de ESPN que así lo narraron. Al final el Chucky intentó otro remate sobre el final pero fue directo al arquero y al final terminaron quedando eliminados. Ahora quedaron listos los equipos que estarán en cuartos. El Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City, Arsenal, Borussia Dortmund, Bayern Munich y el Atlético de Madrid uno de estos será el campeón. En otra nota Héctor Moreno de Rayados ha anunciado su retiro de la selección mexicana después de casi dos décadas representando al combinado azteca. Moreno fue defensor central cuatro veces mundialista. Compartió para TUDN que comunicó su decisión al director de selecciones nacionales, Duilio Davino. Solicitando no ser convocado más para el tricolor dirigido por Jaime Lozano. El Juárez ha sufrido la baja de su portero titular Sebastián Jurado, pues estará ausente por el resto del clausura debido a un desgarro. Lo que lo mantendrá fuera de las canchas durante aproximadamente mes y medio a dos meses. Por último ningún jugador de la Liga MX aparece en la convocatoria de la selección de Estados Unidos que cuenta con 21 europeos y solo dos jugadores de la MLS.